Bueno, me parece que es maravilloso lo que están haciendo con nosotros los venezolanos que somos tomados en cuenta que estamos de repente en cada sitio de Colombia, pero no somos tomados en cuenta para la salud y para muchas cosas. Entonces me parece que esto que están haciendo es muy bonito, felicito a las personas de allá de lo harto que están moviendo para que podamos ser tomados en cuenta en cualquier cosa, en cualquier actividad acá en Colombia, porque nosotros, bueno, yo en mi parte tengo seis años acá en Colombia, igualito yo laboro, uno trabaja, paga riendo, paga servicios y hace vida en este país y me parece que es excelente lo que está haciendo el Ministerio de Salud para nosotros los venezolanos, porque somos siempre obviados, casi nunca tenemos oportunidad de participar en muchas cosas, pero bueno, se está dando lo que se está dando ahorita, creo que es maravilloso. Le doy gracias a Dios por permitir que a estas personas el corazón se les haya movido y que nos hayan tomado en cuenta y agradecida con todas esas personas que están haciendo esta labor, gracias de verdad a todos los médicos, a todas las personas que se mueven para esto, de verdad me parece muy bonito.